Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Si eres mi vida, tu inspiración también Si eres mi vida, tu inspiración también Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte amor Así, ay, así, ay, así, ay, así, ay, así, ay Y es que me enamoré de ti amor Sentada en un mar Mis bebidas mezcló con mis bebidas Mis bebidas mezcló con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas mezcló con mis lágrimas Mis bebidas me preguntan Cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrecortada le contengo Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Y esta es La primera vez de amor La primera vez Que yo me enamoré Para ti, mi amor Para ti, mi amor Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy Ese coraje Lo que siento Es amor Es amor Y si fuera posible Yo iría Yo iría Al altar Y junto a mí Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Me lo permita Ciegamente Ciegamente Porque seguimos siendo los primeros En tu corazón En tu corazón Duele Que le duela Y con la bendición de Dios Somos rebeldes De la cunga Oye, Panchito, zarpa No, 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 no